Hola, mi nombre es Guido Villa de Skylight Recording, hoy les quise hacer esta pequeña demostración de ADR conocido también como Loop Recording, Voice Over, así es que se dice en inglés. También quiero mostrarles algunos detalles que son usados en este tipo de grabaciones. En este caso he creado una escena donde muestro el doblaje de voz, ambientes y sonidos, cosas así. Para esta demostración, este video fue tomado con una cámara de celular, no le presten mucha atención a eso. Y también quiero agradecer a mi esposa por ayudarme en esta demostración, que por causa de derecho no quise usar un trabajo ya terminado de unos clientes. ¿Ok? Ahí vamos. Mi amor, ¿me alcanzas el cucharón, por favor? Mi amor, ¿me alcanzas el cucharón, por favor? Mi amor, ¿me alcanzas el cucharón, por favor? Suponiendo que ese último take fue el que nos gustó, y también para tratar de no hacer este video tan largo y empezar a escuchar uno de los takes, como hicimos esto en Loop Recording, y coger y escuchar uno por uno cuál podría estar mejor, vamos a seguir. Déjame disminuir un poquito acá y tratar de hacer un poquito más de espacio para que podamos ver todo mejor. Creo que también no vamos a necesitar el beat para el conteo, vamos a esconderlo. Y también déjame coger el video y echarlo para acá. Bueno, yo creo que ese está bien para la demostración de este video y ese es el que vamos a usar. Uno de los problemas que es, al hacer la voz de nuevo, se borra el ambiente que estaba atrás en la cocina mientras estaban grabando. Entonces, eso hay que volverlo a recrear de nuevo. Antes de ella comenzar a hablar, ella tocó los plásticos y esos sonidos estaban mucho más altos que al final cuando acabó de hablar. Y entonces, por supuesto, al volver a hacer la voz, también se borran los sonidos de ambiente, que es muy necesario en este caso. Al final de la línea que ella acabó de rehacer, el ambiente estaba más bajito porque en ese momento ella no tocaba los plásticos. Gracias. Lo que hice para volver a recrear el ambiente en ese espacio, en el mismo video había una partecita donde había ambiente. Lo copié y lo injerté en el sitio donde se borró. También recuérdense que alante también había un poquito más de bulla. Estaba más alto por causa de esos plásticos. Le tuve que dar un poquito más de volumen al principio y un poquito menos al final. Ok, escuchemos. Mi amor, ¿me alcanza el cucharón, por favor? Gracias. Vamos a suponer que el otro problema fue que usaron una canción donde el cliente no tenía derecho de usar las canciones que usaron cuando firmaron el video y tuvieron que cambiar la canción por otra canción donde sí tenían la licencia para usarlo. En este caso, usé la canción de Quintero Salsa Project. Y otra de las cosas es que al añadir la nueva canción y al apagar la música que no tenía los derechos para ser usada, también se tuvo que recrear cuando ella le pega con la cuchara en la olla varias veces. Cuando se apagó la música original, también se fueron los sonidos de los plásticos. Estos también los tuve que recrear y sincronizar. En este canal está la nueva música con un efecto de radio, de bocinita. Y acá está la misma canción, pero ya sin el efecto, con el sonido normal, como si nosotros estuviéramos escuchando en headphones. Bueno, vamos a ver y escuchar de arriba. Mi amor, ¿me alcanza el cucharón, por favor? Gracias. 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 Y con Quintero Salsa Project. ¡Agua para los gays! ¡Oye, lengua larga, basta ya de maldad! ¡Con ese veneno que destila entre su lengua llena de agresividad! ¡Oye, lengua larga, basta ya de maldad! ¡Aparte el chisme de imperino deja la curiosidad! ¡Oye, lengua larga, basta ya de maldad! ¡Soy exitoso y tú no! ¡De comprenderlo no estás en capacidad! Bueno, espero esto le haya servido en algo. Y no se olviden, por favor, de suscribirse a mi canal. Muchas gracias y por todo ese apoyo que me están dando. ¡Gracias!